No tengas miedo No tengas miedo Porque en la vida Tendrás por siempre una nueva oportunidad No tengas miedo Porque no vuelvo Un nuevo día está brillando para ti Yo seré solo un recuerdo Que vas borrando Vuelve pronto a sonreír No tengas miedo Porque no vuelvo Un nuevo día está brillando para ti Yo seré solo un recuerdo Que vas borrando Vuelve pronto a sonreír No tengas miedo No tengas miedo del silencio Vuelve a cantar bellas canciones al amor Pon en tu alma un nuevo aliento Y vístete de carnaval y de color No sientas la ilusión perdida No tengas miedo Porque en la vida Tendrás por siempre una nueva oportunidad No tengas miedo No tengas miedo No tengas miedo Porque no vuelvo Un nuevo día está brillando para ti Yo seré solo un recuerdo Que vas borrando Que vas borrando Vuelve pronto a sonreír No tengas miedo Porque no vuelvo Un nuevo día está brillando para ti Yo seré solo un recuerdo Que vas borrando Que vas borrando Que vas borrando Vuelve pronto a sonreír No tengas miedo Porque no vuelvo Un nuevo día está brillando para ti